ORIZABA FOTOGRAPHICS READY ORIZABA FOTOGRAPHICS Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotros Suscrídense mucho Bien amigos de READY nos encontramos aquí En la casa hogar de Orizaba en la Concordia Viene Ernesto del campeón de extracción De la primera temporada vamos a ver Que nos encuentran en este evento así que nos estamos viendo Y sigan este video, suscríbanse en READY ORIZABA FOTOGRAPHICS Hay dos personas Que la verdad me dolió mucho cuando se fueron Una de ellas fue Doris Doris es la primordial Yo esa la cuidé con mi vida Siempre estuve ahí al lado de ella Siempre fue la chica que Me daba ese ánimo, me decía que hacer Me sacaba esa pequeña motivación Que yo tenía oculta Para poder volver a seguir compitiendo La verdad es que es mi hermanita La quiero mucho La segunda persona Se las mostré Se las conté al principio Me contaba muchas historias O sea es Nano Cuando Nano se fue Yo si lloré Yo si fue así Hermano te voy a extrañar mucho viejo Hubo un tiempo De hecho cuando tenga la oportunidad De conocer a Mac y a Doris O a alguno de ellos Le pueden preguntar Yo estuve dos semanas sin hablarle a nadie Viva el mundo conquistar Clash Clash empezó a escalar Clash Clash empezó a escalar Vienes que pasamos ¡Saborero el mango! ¡Saborero el mango! ¡Saborero el mango! Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Todos podemos volar como águilas Todos podemos volar como águilas Todos podemos volar como águilas Volando alto, volando alto Circulando el universo, circulando el universo Volarás de color azul Volarás de color azul Volarás de color azul ¡Saborero el mango! ¡Horero el mango! Un beso Un beso Un beso Gracias.